¡Suscríbete al canal! Es caótico e impredecible. Después de todo este tiempo, aún no tengo idea de lo que hará a continuación. Honestamente, parece muy confundido. Perdón, pero no tengo mucho más para decir. No estoy seguro, pero quizás toda esa confusión pueda jugarnos a favor. Quizás eso signifique que es manejable y esté dispuesto a seguir un camino. ¿Sabes? Cuando llegue la bestia será una gran ventaja poder controlar a un conductor con las capacidades de McGrath. Gracias por la información. Wolf y yo tenemos cosas para pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡La manida es primero! ¡La manida es primero! ¡La manida es primero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Burlack! ¡Reunión! Estos tipos de hielo bloquearon el barco. ¿En serio? ¿Crees que sabían lo que planeábamos hacer? Amigo, me pregunto si tal vez... ¡Estoy en medio de una pelea TIC! ¡Es verdad! ¡Perdón! ¡Ganada! ¡Obríguenlo a moverte! ¡Enciérrenlo! Despejado. ¡De acuerdo! Intenta encontrar una forma de hundir ese barco. Sí, mi capitán. ¡Será mejor que te des prisa! En las bodegas de un barco tan grande podrían entrar cientos de ellos. Este barco no va a ir a ningún lado. Voy hacia el otro. ¡Bien hecho! ¡Los he inventado la máquina que no puedas romper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuegos cruzados! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué bueno volver a verte, McGrath! John, tú estás muerto Tienes razón Lo estuve Durante un tiempo Aún puedo sentir la esfera de rayos explotando Desintegrandome Átomo por átomo Sin embargo Parte de mí resistió Tuve que reconstruirme ¿Tienes idea de lo difícil que es? Suena raro No eres un fantasma, debes ser algún tipo de conductor ¿Por qué estás aquí? Quiero mostrarte algo Tú mismo puedes verlo ahora Contempla la plaga ¿Dónde están? Nos encontramos en la guardia de la plaga Tienes que verlo con tus propios ojos Me gustaría que mi mujer pueda ver esto ¡Dios mío! Tengo que volver con Tony Tengo que volver con Tony ¿Por qué no te detienes antes de hacer esas payasadas? Esto se va a poner Esto se va a poner ¡Para la plaga de la plaga! ¡Para la plaga! ¡Para la plaga! semana será peor y el gobierno no pueden detenerla pero nosotros sí como demostraré una de las víctimas que está en la guardia es una conductora potencial usa el poder que te di encuéntrala no tienes idea de lo que estás haciendo mira cómo te vas ahí está cúrala si puedes no funcionó toda esta gente ya está muerta no tienen caso pero ella es distinta debido al gel de conductor tengo el poder de salvarla para activar a todos los nuestros aunque no sin un costo la bestia gracias la humanidad está muerta ayúdame a salvar a los que pueda muchachos vertran se escondió en el edificio moloy y espera allí a su helicóptero lamentablemente nunca llegará debido a un atroz acto de sabotaje cortesía de un servidor buen trabajo zeta le voy a preparar una emboscada en el helipuerto esta vez lo tenemos si se convierte en ese monstruo de nuevo mis muchachos lo van a iluminar con los reflectores que inventó sic ah 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 ¡Suscríbete al canal!